Hablemos, hay que tomar ese pequeño tópico, güey. La diferencia entre los ensayos y las tocadas, güey. Ah, bueno. Empezamos con el líder, güey. ¿Quién es el líder, güey? ¿Quién denominó al líder, güey? El que nos llamó a todos. Pues sí, güey. Sí, bueno, pues está bien, está bien. El mobo pirto. Abre, derecha e izquierda, güey. ¿Derecha e izquierda? ¿Qué cosa? O sea, mi derecha. Oye, eso es más serio en los ensayos, güey, la neta. Que te digan ellos. ¿Quién es la izquierda? Ese vato es el que tiene el sonido aquí y lo apaga para que se caen los chicos todos. Y se pueda dialogar como seres humanos. A mí no me puede callar porque, ¿sabes? Sí, pero tú eres una persona que respeta y sabes cuánto. A veces, a veces. En veces. A veces. La neta, yo creo que depende del tipo de ensayo o de cómo venga, ¿sabes? En este momento. Dependiendo de cómo venga, como que en el mood que venga, si vengo como enérgico o inspirado, yo creo que sí puedo ser casi como soy en las tocas. Obviamente, siempre un poco más bajado, pero cuando estoy en el escenario, sí sale el punch más o menos bajado. De que mucho baile. ¿Qué es el punch, güey? Bailo mucho, güey. Y como que, ¿sabes? Como que lo traigo, pues, ¿sabes? Si es que voy a hacer los ritmos bien ricos, entonces, pues, ¿sabes? La neta, lo disfruto mucho, güey. Disfruto mucho el... El... Aparte de interpretar la canción. Aparte de interpretar la canción, me gusta mucho el disfrutarla yo, pues, ¿sabes? Entonces, si la estoy disfrutando yo, siento que lo comunico para la banda, pues. ¿Ivon? Sí, güey. Sí, güey, yo siento que estoy igual en los ensayos y en las tocadas. Sí, güey. Sí, sí, güey. Confirmo. Mal amado, güey. Igual de... Toco y me quedo... O sea, te puedes sentar un solote acá, mamalón, y estás quietísimo. En los ensayos, güey, desde que empieza hasta que termina, güey, a no ser que lo callemos, güey. Está soleando, güey. Está soleando, güey. En las tocadas, lo mismo, güey. O sea, soleando, arroba. Pues, pues, ahí tú irás, güey. Sí, sí. Me gusta mucho estar tocando. Sí, güey. No, la verdad. ¿Cuánto tiempo le metes a la guitarra a diario? Es, depende, güey. Depende de qué hora se le va. Hay días, hay días... Nada. Ya quedaste, duerme. Hay días en los que sí puedo dejar de tocar unos dos días. En el fin de semana a veces dejo de tocar. Estoy sorprendido, güey. Pero, pero rara vez. De qué momento estoy sorprendido. La mayoría del tiempo... ¿Tienes una aplicación de guitarra en tu teléfono para no atiriciarte? No, no. Tengo un procesador de sonido que lo conecto ahí a mis audífonos. O a veces me conecto al amplificador en mi casa. Pero si no tengo nada que hacer y voy a estar en la casa todo el día, probablemente todo el día. Sí, estoy tocando guitarra. Está viendo Netflix, estoy tocando guitarra. Desconectada, pero... Desconectada, pero está tocando guitarra, güey. Sí. ¿Y empezaste con eléctrica? Sí, siempre he tocado guitarra eléctrica. ¿Por qué? Pues, mi papá, mi papá toca, toca y canta. Siempre ha sido como, siempre he entrado en la música. Y, pues, él me enseñó y él toca guitarra eléctrica. La primera canción que me enseñó fue su cello mine. De cincho. Sí, pero eso fue lo primerito que aprendí y me aprendió. Y me enseñó hasta el solo y... ¿Cuál es, güey? No, no, la Ignacio. No, macho, lo voy a tocar, güey. Un unplug de su cello mine, güey. Copyright. Nos agarra el copyright. ¿No nos agarra el copyright con la rola? No, güey. No. ¿Con la de su cello mine? No, con la de ustedes. Ah, sí. No sé si... Te vamos a dar una feria, de hecho, no está tan cabrón el registro Está registrada No lo vamos a hacer de pedo No te vamos a tumbar el video No hay pedo O no, está bien O quién sabe cuántas reproducciones tenga Pues ojalá que le vaya bien Ojalá que le vaya bien ¿Qué tal Eduardo? Si soy muy diferente En los ensayos La mayoría del tiempo, si puedes estar sentado, vas a tocar sentado A ver ¿Por qué? Sientes que fluye impacto en tu Me da hueva, güey Me da hueva Estar parado y tocando O hacer bailar, es un ensayo Sí Pues si la toca, güey Así baila, güey Y no me muevo mucho tampoco en las tocadas Tampoco en las calles, que hay mucho cambio Es solo que se la mueven las tocadas Güey, parece que mi jefe No entiende, güey Le dije Mi celular no vale Mierda, güey Le dije, güey O sea, mi celular está obsoleto, güey No sirve el touch, güey Pero lo acabas de comprar, güey No A lo que voy Ahí quedó Sí, güey Le voy a dejar sonar, güey Le voy a dejar sonar No puede No puedo, güey ¿Por qué lo pensaste? Le puedes dejar la fila Porque tengo fe, güey Seré muy pesimista Pero tengo fe en un recóndito ¿Qué? En lugar de mi alma, güey ¿Quién sabe? Ok ¿Tienes alma, güey? ¿Qué? ¿Tienes alma? ¿Cómo es el axelón en las tocadas? Ah Eh, güey, la neta Toca bien perros Todo todo en las tocadas, güey O sea, proyecta un chingo Sí La neta, proyecta un chingo Sí, güey Como que quiere romper la batería Don Comedias de Bo, güey Todos somos Don Comedias Hoy, güey Comimos verga de payaso Yo en los ensayos, güey Sí es como que estoy bien plantado Así de que soy más chompa Que otra cosa Pero la verdad me gusta Garra Cura, güey En los ensayos Siempre he pensado Que si los internetes de una banda No congenian O sea, si no son capaces De congeniar como personas, güey Menos como músicos, güey Hay excepciones Porque he conocido gente He conocido raza que Que no son de mi agrado No son personas Con las que digo Ah, que quiero preguntarlas Pero musicalmente digo Ay, cabrón, qué pedo O sea, en la música Güey Ojalá nos hubieran parido juntos, güey Pero en persona, güey La neta, güey Tú hubiera atropeado un camión En Migeria, güey Y todo bien, pues No, güey Perdón, soy muy tuyo, güey Sí No, es que yo creo que Es muy diferente ya Algo profesional Pues que algo personal, güey O sea, yo puedo Por ejemplo Puede caerme alguien mal aquí Bueno, no, no voy a poner ese ejemplo ¿Quién te cae mal? No, no, no No y ustedes No y ustedes Somos su grupo Y la neta, si nos peleamos Tenemos que pegar todo Ajá La neta que Seguiste en un pedo No, pero es así Puede caer que alguien mal En algún aspecto de mi vida Pues pero yo sé que Si por alguna razón Si por alguna razón Tenemos que trabajar juntos En el proyecto Nos podemos portar Muy profesional Y lograr un buen Un buen objetivo Totalmente Ah, a lo que voy En ensayo Sí, me concentro Macizo porque Pues ese material Y me concentro en la rola Música Y sabes Ya mi Lo que es mi personal Saber que necesita la canción Sí, sí, sí La neta Los players Se han dado cuenta De que me gusta aportar Me gusta Sí, macizo La neta Eso Esa madre Está bien perro Güey Porque siempre este vato Se mete en la En la estructura De las rolas Este güey tiene que tenerlo escrito Tenemos un pintarrón Y hace cuenta Que cuando empezamos una rola Pues vamos poniendo Qué partes vamos haciendo Pues la de ti Ahora tengo partes Simón Pero Vamos estructurando Porque este loco Pues Trae la La rítmica Entonces tiene que saber Cómo y cuándo Van a entrar Y qué va a ser Y las intenciones Y todo Entonces este güey Es bien sistemático Para que se jale Y está bien perro Y en realidad Todos aportamos Al momento de hacer la rola Pues Este Y a todos les pido su opinión Si escribo algo Y viceversa Pues la gente Ey, ¿te gusta esto? ¿Cómo suena? Entonces somos buen team Al momento de hacer rolas Y este güey Te digo Es como el sistema Sí, es que está bien verga La Es el sistemático Está bien verga Es la La compenetración que hay Porque tienen hasta O sea, tienen gente Que sabe fundamentos Teóricos Tiene gente que sabe Fundamentos teóricos Del ritmo Tiene gente que no lo sabe Pero tiene buen oído Y tiene gente que Es muy virtuosa Sin tener ese conocimiento O sea, es un buen mix Pues La verdad Sí, creo que sí Nos encontramos Para aportarnos Todos musicalmente Te molamos bien Cabrón Sí, desde el inicio Te moló así La pinche tuerca El chinga Solita Sí, donde flaqueamos Unos otros Tienen fuerza Sí Es lo que es bueno Porque el que abarca mucho Pucca Prieto Y no abarca algo así La neta Qué chinga No, esa No, esa Es el torcido Se lo lleva a la corriente Si tuviéramos más Más tiempo De ensayar Y pudiéramos Experimentar Y componer más Yo creo que Ahorita Tuviéramos Más del doble De las canciones Que tenemos ¿Qué equipo utilizan? O sea, sé que Ya dijimos los instrumentos Pero por ejemplo En la hora de experimentar Con sonidos ¿Qué le meten? Pues La mayoría O sea, tienen pedales Tienen cintes Yo tengo Este güey Tiene demasiado Es exagerado A mí me gusta mucho El pedo No nomás de tocar La guitarra Sino de De moldear el sonido Que quede De una forma Que le ayude a la canción Ya sea metiendo Delays Metiendo compresiones Preamplificadores Pero básicamente El sonido Pues La batería Del axel El bajo Quejarlas con un tom Tú no Güey He salido He salido He tenido A lo largo De mi vida De como baterista Güey He tenido muchos Percances A veces De que Por ejemplo Se me olvida Una cosa Y la otra Y los No mames Y yo siempre Les digo Ay pedo Ayer Ayer mismo Los platillos Estaban ahí Ya no había nadie En la plaza Ya se había ido Toda la banda Y estaban en la bolsa De platillos Y me dijeron Creo que ya queda Una bolsa De tu compra El bataco Eso No es que Una bolsa De platillos Suena ¿De qué marca Son los platillos? Unos sitios Para los que no saben El asiento Es un palo Y un cojín Pues aparte Pues ese lo dio El cojín Le quedó El puro palo Le quedó El cojín Y se come El pastel Saca un cojín Pues ya wey Ya no me refiero En que Eso está Ah bueno En las tocadas Si wey Hazme Yo digo En el ensayo Que sea 100% Lo que tengamos que hacer Ya sé que Ya no estamos Pero no me dejaron terminar Wey Estaba saliendo un pro Wey Ah pero en las tocadas Si wey Básicamente Las tocadas Son Son la representación De todos los Son La representación Del ensayo Su trasfondo Pues si hicimos Si el 100% Del ensayo Hicimos pendejadas Hicimos un desmadre Hicimos Revolcamos Tres mundos Hicimos cagadas Los tres Pues en el En la tocada En la tocada En el en vivo Lo volvemos a hacer Pero ahora Repetir Coser y cantar Entonces Pues Ahí si siento Más libertad De sacar A la luz Mi 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 personaje Si me he hecho Me gusta echarlo Me gusta estar Me gusta estar Me gusta la chingadera Si yo soy ondeado En mi vida cotidiana En mi vida diaria Wey Soy el triple ondeado En el escenario Wey Si bueno Si soy Si soy irreverente También el triple Wey Si soy enérgico Wey El triple De hecho No se como la hago Para aceptarlo en México Ah es que me gusta Lo que hago Si si Pero si wey La eta Eso Eso entre otras cosas Si es como de que Le dan Le dan Vida wey Vida wey Vida a cada canción A la psique De este proyecto Y es lo que me interesa Y es lo que me interesa No se como la que me interesa No se como la ñ